Vete a mamá, Michael, que ya se lo quería ver. Michael, ¿y a vos quién te va a ir? Ah, lo dejé con este cabellito, no, no te preocupes que... No, cuando grabe a Antonio es algo yo, y el mujerito. Yo soy uno de los 50 de Marcelito. Este es el que hace, que hace que más le gusta a Antonio. ¿Sí? Ah, y el míralo, lo deja ver a José, no, oír a José, ni no. Mando un saludo a los primos. Decirle, hello, this is me, you're looking for. This is your eye. This is my mind. Es la loca, esta loca, mía, ¿no es? ¿Eres tu mamá? Don Jaime. Primo, ahí le va a cercar la araña peluda. Bueno, aquí va a ver, no vengo, no te lo digo. Vea, aquí llegó Armando Molina. Un saludo, un saludo a la callada, vea. No voy a llegar, Panto va a pisar cancela. Saluda a los primos de mañana, y vea que en casa nos podemos ayudarle. Saluda a Alberto. Saluda a Alberto, decíle que salude y que les desean un feliz año. A ver, a ver, a ver. Vengo, hija. Mira, a ver, aquí está como... ¿Qué va a hablar, gorda? A ver, respira, respira, respira. ¡Gorda! Aquí Pilar esa que se baila, la araña peluda. No, amor, esto no lo corté. A ver, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pues... A ver, pues... Y que cumplan muchos más. ¡Salud por la mujer! ¡Salud por todas estas mujeres tan hermosas, sabe, María! Es como un preáceo con la que está firmando esta vestida. ¡Ya, está bien! ¿Ya? ¿O mi mamá no se meta, dígame? ¿Hace el ojo?